Antes de la década de 1960, nadie hubiera puesto en duda que la actividad científica consiste en realizar experimentos, reunir datos que apoyen nuestra teoría y luego articularla con otras teorías ya aceptadas. Para la concepción heredada, nombre con el que posteriormente fue llamado ese grupo de filósofos de la ciencia que vimos como inductivistas, hipotético-ductivistas y hasta el mismo Popper, el proceso de producción y validación del conocimiento para ellos es independiente de las influencias externas, esto es, preferencias sociales, culturales y la presión del resto de la sociedad sobre la comunidad científica en favor de una perspectiva teórica y en detrimento de otra. Los principales puntos de referencia de la concepción heredada son la historia de las ideas y la filosofía de la ciencia. Esta corriente cree que la ciencia debe seguir su propia lógica y luchar por liberarse de las interferencias de las fuerzas sociales, políticas y económicas. En esta concepción, el individuo era, por así decirlo, una cámara fotográfica, que registraba la verdad de la misma manera que la película registra una imagen. Su socialización previa era o perniciosa o por lo menos improcedente para entender su trabajo. Todo lo que se requería de él consistía en que fuera receptivo a la experiencia y que poseyera la capacidad de hacer inferencias racionales, así como de una cámara todo lo que se requiere es que funcione bien su diafragma y que la lente esté limpia. En suma, el concepto del descubrimiento formaba parte del esquema interpretativo que relacionaba el conocimiento científico por entero con la naturaleza y para nada con la cultura. Entonces, el primer objetivo era proponer una interpretación formal empleando métodos provenientes de o inspirados en la lógica y las matemáticas de las estructuras estáticas implícitas en el conocimiento científico, estructuras que se suponía habían de ser válidas para cualquier teoría en cualquier periodo de la historia. Esta corriente, se puede decir, continúa la tradición cartesiana al sostener que el conocimiento depende de la representación del sujeto y que su verdad y objetividad están ligadas al método como fundamento ahistórico y hegemónico en el sentido que sujeto, verdad, objetividad y método están libres de todo factor sociocultural o dicho de otro modo, carecen de historicidad. La inmensa mayoría de los filósofos de la ciencia mostraban escaso interés por el análisis de la ciencia desde una perspectiva histórica. La imagen de la ciencia como algo que a fin de cuentas está fuera de la historia y que gracias a su método resulta ser independiente de los sujetos que la producen, de sus intereses, prácticas, supuestos, condicionamientos, interacciones, etc., provocó la reacción de reivindicar la dimensión histórica, social y pragmática de la empresa científica y de explorar su impacto en la dimensión metodológica. Tanto Lácatos como Kuhn y Feyerabend comparten la crítica contra esta racionalidad preestablecida, universal, independiente del contexto y de las circunstancias históricas y que da lugar a reglas y criterios igualmente universales. Concebían que la complejidad y riqueza de los elementos involucrados en la ciencia escapa a cualquier intento de formalización. Ya no es suficiente ni posible explicar la dinámica de la ciencia recurriendo exclusivamente a una estructura lógico-formal y algorítmica. Para estos autores, la racionalidad no es ni predeterminada ni instantánea, sino que se construye y reconstruye históricamente. No hay ni puede haber respuestas universales a las preguntas de la filosofía de la ciencia porque las comunidades científicas se ven influenciadas e influidas por los factores psicológicos, sociales, económicos e histórico-políticos de los individuos que las componen, no ya como una cuestión externa y relevante librada al azar, sino como un atributo esencial a esa comunidad misma. Para entender mejor las prácticas científicas, entonces se volvía imperante observar el comportamiento efectivo de la comunidad científica desplegado a través de la historia y no su idealización. Es así que, indagando cada vez más, descubren que la historia de las ciencias ya no exhibe en sus reconstrucciones una linealidad acumulativa del conocimiento que progresa hacia la verdad. En realidad, la verdad no está tematizada como el valor epistémico. En estas reconstrucciones, lo que aparece es el interés por dar cuenta del éxito de las prácticas de la comunidad. Podemos concluir entonces que cambia el sujeto. Ya no se va a estudiar al científico individual o aislado, sino que ahora se va a estudiar la comunidad científica. Cambia el objeto. Las teorías concebidas como meros sistemas deductivos denunciados, consideradas además como productos terminados y al margen de las condiciones que las posibilitan y constriñen, no podían servir como unidades adecuadas en un enfoque donde se persigue explicar cómo evolucionan las creencias y prácticas científicas, teniendo en cuenta que los marcos de investigación también cambian. Ahora, lo que se va a analizar son las prácticas y contextos de producción de una comunidad científica enmarcadas en un proceso sociohistórico determinado, elementos que habían permanecido como variables de escasa relevancia para la concepción heredada. El ver a la ciencia como el resultado de una práctica comunitaria nos lleva a analizar en primer lugar qué es lo que el filósofo Kuhn, que vamos a ver en el siguiente video, entiende por comunidad científica. Este grupo tan especial estaría constituido por científicos de una determinada disciplina que han compartido un aprendizaje, que tienen formas similares de entender y resolver los problemas y a los que un lenguaje común les permite comunicarse entre sí sin riesgo a ser malentendidos. Esta comunidad no solo tiene a su cargo la producción de nuevo conocimiento en el área de su especialidad, sino que también le corresponde el entrenamiento y formación de los nuevos profesionales. Las comunidades científicas son, para Kuhn, esencialmente conservadoras y dogmáticas. Desde la época de la revolución científica, el sistema de comunicación se ha formalizado cada vez más mediante la creación de sociedades científicas que se reúnen regularmente y divulgan resultados a través de publicaciones. Sin embargo, los científicos escriben para sus colegas, no para el público en general. Por lo que, por sus particulares características, esta comunidad se aísla y es público y juez de su actividad, regulando así quién es aceptado en el conjunto de la comunidad científica o en una escuela concreta de investigación e impidiendo la entrada a aquellos cuyas opiniones no encajan. La noción de que a la ciencia la produce un agente social colectivo lo aleja de la visión romántica del científico genial, que incluso podría trabajar aislado, dado que las supuestas reglas metodológicas constituyen un control suficiente de su actividad. Es verdad, en cierto sentido, la ciencia es una actividad muy personal, se obtiene crédito si se logra que todos reconozcan la prioridad de uno como descubridor. No obstante, este proceso conlleva forzosamente interacción social, pues el descubrimiento debe comunicarse a otros a quienes hay que convencer de que lo acepten junto con las conclusiones teóricas asociadas. Kuhn no desconoce el rol del individuo, pero sostiene que sin un marco conceptual previo no podría siquiera comenzar a investigar. A ver, Newton no salió de un repollo. El científico necesita formar parte de una organización que difunda y juzgue ideas e información, haciendo posible la objetividad del resultado final. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo.